Esta fue la detención de una banda de delincuentes que intentó asaltar un carguage en San Martín de Porres. La policía los capturó en flagrancia y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Pero increíblemente, uno de ellos, José Márquez Sepúlveda, escapó de la carceleta del Poder Judicial de Lima Norte. Se sospecha que tres policías de la de PINCRI de Independencia lo ayudaron a salir el pasado miércoles con el pretexto de realizar la limpieza de la carceleta, algo que no está permitido, de acuerdo al abogado penalista, Mario Amoretti. Una persona detenida no puede sacarlo del lugar donde está depositado o internado para que haga una limpieza, porque hay personal especial para estas veneteres. Y ahí la situación es preocupante porque en realidad el salir de una carceleta no pasa por una sola puerta, pasan por dos o tres puertas para poder salir al exterior. De tal manera que aquí se vean las claras de que hay casos de corrupción por parte de estos policías. La información policial se indica a los efectivos Rafael Yabar Serna, Luis Meléndez Romero, Erick Solano Sánchez y Brian Alvarado Zajami, de ser los presuntos cómplices de este delincuente. Habrían cometido el delito contra la administración pública, favorecimiento a la fuga. Según Mario Amoretti, el Ministerio Público debe actuar de oficio para determinar la responsabilidad de estos efectivos policiales. El fiscal, teniendo en consideración la naturaleza del delito y que pueden estar dos o tres implicados, puede disponer de una detención preliminar hasta por siete días. O, si la cosa es un poco más delicada, hay más personas involucradas, puede ordenar hasta quince días de detención preliminar. José Márquez Sepúlveda se encontraba en la carceleta del Poder Judicial de Lima Norte, a la espera de ser trasladado para su internamiento en un penal, por encontrarse con medida de prisión preventiva de nueve meses, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado. Gracias.